que fue una independencia poco sangrienta, la del 27 de febrero de 1844 cuando las tropas haitianas quedaron aisladas y no hubo prácticamente una gran confrontación, me refiero en el momento de la independencia que después hubo que hacer alguna batalla, sobre todo en marzo, para consolidarla y luego hubo muchas incursiones de Haití, guerras con Haití, pero digamos para mantener ya la independencia conquistada pero el acto de independencia no fue tan violento, a diferencia de países como por ejemplo Venezuela la independencia de Venezuela y de otros países como México, etc. ahí tenemos otra diferencia, no es que no haya habido confrontación, pero fue creo que menor la semejanza que yo veo es que las independencias de todos los países de América Latina tenían como un propósito fundamental, en eso creo que se parece, que era crear un Estado burgués liberal inspirado en los principios, sobre todo en la Revolución Francesa aunque en República Dominicana, en lo que hoy conocemos como República Dominicana cuando se da la independencia habían dos agrupamientos sociales que tenían visiones diferentes los ateros, que lo que querían era la independencia de Haití y de inmediato como un protectorado y entregarle la bahía de Samana, una parte del país la pequeña burguesía del sur, comerciante y vinculada al cultivo de madera encabezada por Juan Pablo Duarte y otros, querían un Estado liberal es decir, pasar al sistema liberal de poder ejecutivo, legislativo, judicial, elecciones, etc. la democracia representativa, sin burguesías porque la burguesía, los grupos burgueses eran muy pequeños el dominio fundamental de la economía lo tenían los pequeños burgueses y eso era muy común en América Latina por eso fue tan difícil consolidar el Estado burgués pero ese era más o menos el propósito de la independencia en eso digamos que hay coincidencia yo resumiría ahí tu pregunta sobre los parecidos y las diferencias pero cuando escuchamos a los historiadores de la clase dominante en el pueblo dominicano y aquí también en la diáspora donde quiera que se encuentran dominicanos y consideramos hoy un día importantísimo para realizar ese diálogo porque esos historiadores que tienen dominio de los textos, de historia de los noticieros y ese punto de vista salió bastante hoy en el discurso de Abinadez el nuevo presidente ¿cómo presentan esos historiadores los que han dominado la narrativa ¿cómo lo presentan ellos al pueblo? ¿cuál es la comprensión cotidiana que tenga la gran mayoría de dominicanos y cómo usted lo vea diferente? Bueno, la historia digamos de derecha que hay varios tipos de enfoques en esto hay historiadores marxistas, revolucionarios de izquierda y hay otros que responden a intereses más de la clase dominante hay dos visiones sobre este asunto los primeros lo que hacen generalmente es exaltar a los independentistas y presentar un panorama muy negativo con respecto a Haití en el caso dominicano es decir, sembrar una visión o un sentimiento más bien anti-haitiano es decir, Haití oprimía al pueblo dominicano y por lo tanto estos son los héroes de la independencia y nos afamos del dominio haitiano ese es un enfoque luego es un enfoque también basado en exaltar a personas allá hay supuestamente tres padres de la patria Juan Pablo Duarte Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella sobre eso también hay discusión pero la historia no se analiza para estar resaltando figuras y estar, en mi opinión estableciendo padres de la patria porque además ni siquiera la independencia genera una patria lo que se funda no es una patria lo que se funda es un estado ese es un enfoque equivocado hay una mezcla de conceptos que se utilizan que son errados cuando se hace una independencia lo que se crea es un estado la patria es un sentimiento el patriotismo tiene que ver con que un dominicano al regresar a su país se siente muy bien le gusta su música los paisajes las costumbres las tradiciones las leyendas esa es la patria es un sentimiento y el país es un territorio en el cual vive una población es otro concepto y la nación desde el punto de vista también de nuestro enfoque es el territorio un territorio donde vive hay una población hay un sistema político una estructura real etcétera y el estado es un instrumento de dominación un instrumento de dominación de clase la independencia dominicana de Haití le abre paso a la creación hay una discusión hay dos opiniones la de Roberto Cazaque dice que Juan Pablo D'Arte crea el estado dominicano y la de Juan Bosque dice que el estado dominicano no surge con la independencia sino que lo crea Santana después un poquito más adelante cuando crea el ejército que lo defiende pero el surgimiento de un estado lo que significa es que en ese en ese territorio donde vive una población y hay sentimientos patrióticos surge un aparato de dominación de una clase para dominar al resto de la sociedad si antes había un dominio extranjero pasa a haber un dominio de una clase social porque lo que surge en la República Dominicana es el dominio sobre el estado de los ateros que son grandes hacendados sobre todo con tierra dedicada al ganado donde tenían trabajo esclavo y luego trabajo asalariado fueron variando y la pequeña burguesía que es una clase dueña de medios de producción y que emplea trabajo asalariado esos son los grupos que pasan a controlar el estado en función de sus intereses económicos con eso no estamos hablando mal ni de los ateros ni de la pequeña burguesía porque eso no se trata de enfoque histórico lo que queremos decir es que de lo que se trata de una lucha de clase no es presentar ese fenómeno como algo idílico y para comenzar a generar sentimientos en teistiano es sencillamente que los grupos de poder económico dominicano no se llamaban dominicano en esa época porque era una colonia pero esos grupos de poder económico se unieron para plazar a Haití del control del estado dominicano aunque está la discusión sobre el estado o sea el estado haitiano digamos mejor porque tenía un control para crear un estado propio y había una diferencia en el tipo de estado lo que querían los ateros y lo que querían los pequeños burgueses del sur fundamentalmente liberales bien es una lucha para implantar un sistema de dominación y salir ese es ese es el enfoque que nosotros debemos hacer obviamente las ideas más avanzadas de la época no daban para plantearse hacer una independencia y crear una sociedad socialista o crear una sociedad comunista eso no estaba planteado en esa época las ideas más avanzadas de la época eran crear un estado liberal bajo dominio de una pequeña burguesía para ir desarrollando el país en términos capitalistas esa era la idea más avanzada y por eso nosotros tenemos muy buena opinión de los independentistas que querían crear ese estado liberal porque eso era un salto en la formación social de la época así lo vemos pero como en un enfoque basado en la lucha de clase sobre el que puedo abundar un poquito más adelante si tú quieres pero bueno tenemos esos dos enfoques ¿verdad? el enfoque anti haitiano y que nos oculta que una clase pasa a gobernar el estado dominicano a dirigir el estado dominicano se hace la independencia por la república dominicana que es lo que tenemos una clase dominante que hoy bueno le llamamos burguesía y el más poderoso le llamamos oligarquía tenemos burguesía industrial burguesía bancaria burguesía terrateniente burguesía de otros servicios el sector oligárquico y una masa de asalariados en el país que trabaja para ese sector y ese sector controla el estado dominicano a través de partidos políticos hoy gobierna el partido llamado PRM antes gobernó el PLD antes el PRD antes el reformista bueno es una historia larguísima pero el el pueblo dominicano explotado por una clase dominante es decir que la independencia que abolió la esclavitud porque los haitianos abolieron la esclavitud no abolió las clases sino que puso el dominio del país sobre unas determinadas clases un bloque de clases integrado por atero y pequeño burguesa y se quiere el campesinado un pequeño asalariado muy pequeño y los artesanos entonces desde el punto de vista de un campesino o de un explotado bueno la independencia está bien surge el estado dominicano estamos de acuerdo pero yo no saco beneficio de esta independencia beneficio otros sectores esa es ese es el enfoque que nosotros tenemos vemos los procesos en función de la lucha de clases y capas sociales y la lucha de clases en República Dominicana comenzó desde la llegada de Colón porque cuando Colón llegó en República Dominicana según todos los historiadores no habían clases sociales era una sociedad basada en medios de producción colectivo había diferencias en cuanto a posición social pero no en apropiación del excedente que es lo que determina la clase las clases sociales surgen ahí y surge la esclavitud en República Dominicana lleva Europa no es el feudalismo a Dominicana lo que lleva es la esclavitud a través de las encomiendas esa sociedad va evolucionando luego surge un modo de producción mercantil simple que es el que existe a la época de la independencia pequeña producción mercantil y todavía estaba la esclavitud antes de antes de la de la de la llegada de los haitianos de la llegada de sí de la intervención haitiana entonces cuál es la historia dominicana la historia de la lucha de clase la independencia es lucha de clase los ateros y los pequeños burgueses contra el dominio haitiano clases dominantes pelean se impone la dominicana toma el poder implanta su estado hace guerra con Haití que quiere volver a dominar finalmente los ateros le entregan el país a España hacen la anexión en el año 1861 que esa es otra diferencia con otros países de América Latina porque nuestra independencia se da en el 44 pero en 1861 Pedro Santana anexa el país a España porque entendía que no podía mantener el dominio ante la amenaza haitiana y necesitaba que España llegara al país incluso para hacer inversiones y desarrollar el país ese es el enfoque y luego en el 63 se desata una guerra por ser la independencia que le llamamos guerra de restauración que termina en el 65 y vuelve a surgir el estado dominicano independiente una guerra mucho más sangrienta esa sí fue bastante fuerte donde ya había una conciencia nacional y se restaura la independencia dominicana en el 63 ¿quién toma el poder? no lo toma el pueblo lo toman grupos económicos de poder de nuevo la lucha en este caso a partir del del 864 cuando muere Pedro Santana comienza el declive del estado atero y la pequeña burguesía tiene un papel más relevante en la historia dominicana porque es la que dirige la lucha contra la la dominación española y se sucede en determinados gobiernos dirigidos por sectores pequeños burgueses y así van hasta finales del siglo XIX con Lili que ya hay un gran desarrollo del capitalismo llegan los capitales extranjeros se desarrolla la industria azucarera el telégrafo las carreteras etcétera y la esa clase sigue dominando a principios del siglo XX la lucha en el interior de la pequeña burguesía llega a Trujillo y Trujillo ya desarrolla bastante el capitalismo y se configura ya el capitalismo industrial sobre todo para el mercado interno la banca el financiero Trujillo es un desarrollo de la fuerza productiva 1930 61 bajo un estado independiente es decir la república dominicana surge como estado independiente pero bajo dominio de clases sociales con eso no estamos negando la importancia de la independencia lo que queremos decir es que es una independencia para consolidar el dominio de clases y el pueblo dominicano sigue pendiente de hacer su propia independencia es decir las clases explotadas eso está pendiente pero además a finales del siglo XIX cuando el capitalismo mundial entra en su fase imperialista que es una fase que tiene cinco rasgos que es el dominio de los monopolios a nivel mundial surgen los monopolios en Europa y los oligopolios surge el capital financiero que es la mezcla del capital bancario industrial monopólico en Europa en Estados Unidos la exportación de capital que se desparraman hacia el mundo las inversiones de los países europeos y los préstamos de los países europeos de Estados Unidos hacia el exterior el reparto del mundo entre monopolios y entre estados imperialistas la República Dominicana pasa a ser un país colonial desde el punto de vista del marxismo desde el punto de vista del marxismo la República Dominicana no es un país independiente este es otro enfoque existe existe un estado independiente pero somos en el mundo parte de el mundo colonial sometido por el mundo imperialista ahí es donde queremos ahí mismo es donde queremos llegar déjeme saludar aquí a Anthony creo que Anthony habla por una generación en el momento dice tengo que poner a mi papá a huir a este caballero a ver si él abre sus ojos oh no a Anthony te da un cocotazo y se quiera la computadora por ahí saludos a Kevin a presidente de Jesús Empire Newswide a todos que nos acompañan cualquier pregunta lo puede poner ahí en el chat para que podamos responder bueno para mí como extranjero que fui a vivir en un tiempo en República Dominicana yo estudié en la Junta Maima en el 98 y bueno siempre se explicaba como se hablaba de esta historia se hablaba de una una ocupación terrible yo escuchaba historias que como los cristianos que eran los niños para arriba y tenían su margen o sea unos mitos que yo yo sabía que no era cierto así entonces había un historiador dominicano encargado del departamento de estudios dominicanos aquí en Ciri y en Puerto Rico y él dijo algo muy interesante en una conferencia hace unos años él dijo que por cierto muchísimos comunicanos tuvieron mejor a partir de la presencia haitiana de como vivían antes de la entrada del ejército haitiano o sea y cuando le damos un análisis dialéctica es bastante complejo y cuando analizamos la ocupación la unificación se pueden utilizar varios pero depende de qué punto de vista porque como usted mencionó César es a partir de la entrada del ejército haitiano que se actuaba la esclavitud en la parte este de la isla o sea para muchos dominicanos los sectores más explotados y más oponentes pues era bienvenido la entrada de los alcalde entonces hay la narrativa dominante de la gran prensa de la burguesía hoy y claro que vamos a ir profundizando qué es independencia qué es autoregulación qué es ser autónimo económicamente diplomáticamente militarmente políticamente ahí es donde queremos llegar bueno vamos a hablar un poco aquí uno de los libros que más me ha enseñado con esta cuestión la ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte por Juan Isidro Jiménez Trujón mira claro que Duarte es como Duarte es lo más grande para el pueblo de los libros estos nombres que más se escuchan muchos otros nombres de Camaño Mamá Tengol las hermanas Giral Maximiliano Gómez o sea en la historia dominicana nos faltan heroínas y héroes pero han asignado el papel de padre de la patria a Juan Pablo Duarte háblanos de Duarte del contexto histórico de Duarte cómo surge como esa figura cómo debemos de bueno mira Duarte es una gran figura en la historia dominicana en la historia latinoamericana Duarte nació en 1813 murió en 1876 en Venezuela se fue su periodo de vida él era hijo de comerciante y pudo estudiar en Europa en 1830 por ahí anduvo y tuvo buena formación autodidacta en derecho en estudio filosófico incluso incluso en arte era una persona muy culta y tenía ideas liberales la idea de Duarte era hacer una independencia para crear un estado liberal una idea avanzadísima en la época creo que de todos los independentistas era la figura que tenía la visión más profunda de lo que podía hacerse en la República Dominicana en términos del progreso que era ser revolucionario en esa época hacer una independencia y crear un estado liberal burgués claro sin una burguesía que la sustentara ahí es donde estaba el problema la debilidad de esa clase social cuando hablamos de burguesía nos referimos a empresarios dueños de muchos medios de producción y que emplean mucho trabajo asalariado la burguesía es la clase social que surge en Europa en el marco del modo de producción capitalista en República Dominicana el capitalismo llegó en el siglo XIX hay diferentes interpretaciones sobre eso pero fundamentalmente era un país más de pequeña burguesía que de burguesía y Duarte creó en 1838 un partido político se llamaba la sociedad secreta lo trinitario integrada por nueve personas que tenían como misión a reclutar cada una y organizarse para la independencia de Haití una persona muy influyente él era el líder de todo ese sector de la pequeña burguesía del sur fundamentalmente vinculada al corte de madera y a negocio de importación o sea que era un representante de una clase social con ideas patrióticas realmente muy firme en su creencia de que la independencia era posible que no era necesario independizarse de Haití y anexarse a otra potencia que era la idea que tenía otro sector social de la época que eran los ateros porque en la lucha por la independencia dominicana hay una alianza entre esa pequeña burguesía y el sector de los ateros sobre todo del este del país los ateros era el grupo de terratenientes dueños de ganado fundamentalmente se habían desarrollado muchos años antes pero había surgido en República Dominicana para la época de Duarte una pequeña burguesía en el norte en Santiago vinculada al cultivo de café de cacao con perdón de tabaco también y en el sur sobre todo el corte de madera y el negocio de importación ¿cuáles eran los sectores las clases en esa época? el corte de madera el tabaco en el norte la burguesía comercial que según Roberto Casar era un sector muy fuerte como el dominante dentro de ellos que se dedicaba fundamentalmente a importar productos del exterior y los ateros esas eran las clases digamos dueñas de medios de producción que empleaban trabajo y por otro lado estaba el campesinado con su parcelita que también hacía labor asalariada en el cultivo de los pequeños burgueses y los que trabajaban para los ateros y los artesanos esos eran los sectores sociales ¿cuál era el más avanzado? el más avanzado era la pequeña burguesía los ateros era una clase una clase decadente en la época ¿qué era lo que estaba planteado en el país? crear un estado burgués no se le podía pedir más ni siquiera en esa época estaban de moda las ideas socialistas que vinieron después por ejemplo estamos hablando de cuando nace Carlos Mares en 1818 existía el llamado socialismo utópico en Europa pero esas ideas no estaban en República Dominicana lo que lo que estaba en boga en América Latina era crear el Estado liberal en 1810 era la independencia en en Venezuela bueno los países de Sudamérica en esos años México en Centroamérica en 1821 República Dominicana no fue de los primeros entonces en ese contexto de crisis del sistema colonial porque hay una crisis del sistema colonial en América que comienza primero con la independencia de las colonias en Estados Unidos luego la revolución francesa de 1789 en 1793 que influye mucho en América Latina sobre todo en Haití está la independencia de Haití de 1804 que fue una independencia esa fue una guerra tremenda la de Haití porque fue una se creó el Estado Haitiano fue una guerra de independencia y de creación del Estado Nacional se abolió la esclavitud la batalla de los negros y los mulatos contra los blancos luego los negros contra los mulatos Napoleón le metió más de 40.000 efectivos y los haitianos derrotaron a la tropa de Napoleón fue una guerra hasta internacional donde participó Inglaterra tuvo muchísimas características la revolución haitiana y se está dando la independencia en Sudamérica en Centroamérica en México el Caribe está un poquito rezagado por ejemplo en Cuba la independencia se dio en 1898 ya muy lejos en Puerto Rico ni siquiera se logró entonces ¿cuáles son las ideas que puede abrazar Duarte en esa época? incluso Noña de Cáceres antes de Duarte que hizo una independencia efímera con la idea de crear un Estado liberal afiliado a la Gran Colombia adscrito a la Gran Colombia que había creado Bolívar era hacer esa independencia con esa lógica que yo decía para desarrollar el capitalismo en República Dominicana en ese sentido nosotros tenemos un gran reconocimiento por Duarte como una gran figura histórica Lenin decía el gran revolucionario ruso que no se puede ser revolucionario y él decía no se puede ser marxista también sin tener un amor por los grandes políticos burgueses que desarrollaron una lucha contra la autocracia feudal contra los regímenes feudales en Europa contra el dominio de la nobleza y sacaron a millones y millones de seres humanos de la pobreza y liquidaron el feudalismo y le dieron paso a la sociedad burguesa que fue un salto histórico el surgimiento del capitalismo en Europa y el dominio de la burguesía es un salto histórico dejar atrás el feudalismo pasar al capitalismo es una acción revolucionaria y en el manifiesto comunista Carlos Mar reconoce el papel revolucionario de la burguesía que sacó a Europa de la ecolástica feudal de ese dominio de un modo de producción ya decadente y creó uno nuevo pero luego dice ahora le llega el turno a la burguesía ahora necesitamos el socialismo eso plantean ellos de Europa pero en República Dominicana o en la parte este de la isla República Dominicana no existía que el socialismo se va a plantear en 1844 de todos los héroes de la independencia de América Latina creo que el único hasta donde yo sé que tuvo alguna influencia de las ideas socialistas utópicas fue Bolívar creo que fue el más avanzado de todos la independencia que se hace en Estados Unidos de Inglaterra no es para crear una sociedad sin clase es para el desarrollo del capitalismo que por cierto en Estados Unidos se pasa de la esclavitud al capitalismo nosotros no tuvimos feudalismo en América no se conoce el feudalismo una cosa que haya llegado instrumentos de trabajo propios de la sociedad feudal y otra cosa que hayamos tenido señores feudales y siervos el feudalismo no existió lo que llegó aquí fue la esclavitud de Europa y las revoluciones de independencia son revoluciones para abolir la esclavitud en algunos casos en otros casos para crear un estado liberal y mantener la esclavitud porque se mantuvo en Estados Unidos la esclavitud se mantuvo hasta 1860 y pico cuando la guerra de secesión incluso Bolívar la abolió después de la independencia que eran de las contradicciones porque si quiere crear un estado liberal es incompatible con la existencia de un régimen esclavista el capitalismo no significa esclavitud en el sentido de que una persona pertenece a otra al esclavo hay que liberarlo y convertirlo en proletario que fue lo que hizo Abraham Lincoln con la guerra de secesión en Estados Unidos al abolir la esclavitud en el sur y convertir al esclavo en proletario pues lo mismo era lo que había que hacer y Bolívar lo hizo en Venezuela al abolir la esclavitud el esclavo se convirtió en asalariado de las haciendas o de una burguesía comercial o bancaria que todavía no estaba muy desarrollado no había mucho desarrollo del sistema bancario más comercial e industria incipiente entonces esas eran las ideas más avanzadas y Duarte era el dominicano posiblemente de la época que tenía más conocimiento de cómo crear un estado de ese tipo y hasta redactó una constitución avanzadísima para la época bien pero no tenía suficiente fuerza para hacer la independencia de Haití y por eso necesitó la alianza con el sector atero de los terratenientes del este que representaban el atraso un atraso terrible pero tenían una base eran una base una base económica fuerte y una base social y sobre todo en el caso de Pedro Santana su capacidad militar que tenía sus peones al servicio de su ejército tenía un ejército privado Duarte no tenía fuerza militar tenían que juntarse para liquidar el dominio haitiano hicieron la alianza hicieron la independencia incluso Duarte hizo alianza con sectores haitianos porque qué fue lo que ocurrió con sectores en Haití enemigos del gobierno haitiano cuando muere Boyer y es sustituido sustituido por Gerard en el en el 43 cuando Haití invade la parte este de la isla porque no se puede decir que Haití invadió la república dominicana Haití nunca nunca invadió la república dominicana antes de 1822 o digamos antes de 1800 antes de la independencia del 44 Haití ocupa la parte este en 1795 para irme un poquito más atrás en 1795 España le entrega a Francia la parte este de la isla la parte oeste era dominio francés que es lo que hoy llamamos Haití colonia francesa y la parte de este colonia española en 1795 Francia ocupa toda la isla porque España le entrega la parte este en 1808 se inicia una lucha interna por sacar a Francia y restablecer el dominio español con siriaco Ramírez en aso y luego Juan Sánchez Ramírez en el este dos ateros y se ponen al servicio de España España le mandó incluso asesores desde Puerto Rico apoyo y derrotaron a los franceses y lo sacaron pero Juan Sánchez Ramírez no declara la independencia en 1809 sino que surge de nuevo el dominio español en el marco de una profunda crisis tan tremenda es un tema poco largo no me voy a extender mucho tan complicada que en 1821 un grupo de liberales encabezado por Núñez de Cáceres se plantea que era dueño de esclavos pero tenía una visión liberal de un estado liberal las contradicciones igual que Bolívar hacen una independencia efímera en diciembre y ya al año siguiente en enero están invadidos por Boyer meten las tropas aquí y cae la independencia efímera que por cierto hay un historiador dominicano que se llama Pedro Mir que se le conoce como el poeta nacional pero no era solo poeta era abogado y un gran historiador y tiene un libro que se llama la noción de periodo en la historia dominicana de tres tomos tiene otra obra histórica llamada el gran incendio entre otras dice que la independencia dominicana es esa la de 1821 si quiere después podemos volver sobre eso entonces viene la ocupación haitiana hay una discusión ahí bueno por lo menos esa es una tesis de Pedro Mir si ahí surgió la independencia dominicana entonces sí hubo una invasión de Haití a República Dominicana podría digamos aceptarse esa tesis pero la tesis aceptada ya por todos los historiadores la mayoría de los historiadores casi todos incluyendo los marxistas que la independencia es la del 44 entonces Haití ocupó la parte de Haití abolió la esclavitud cuando entra el ejército de Boyer liberaron a 8000 esclavos en el país habían 8000 esclavos exactamente esa era la población que había esclava es decir que fue positiva la intervención de la tropa haitiana la salida de España y la llegada de Haití fue un salto en República Dominicana no fue un retroceso Haití abolió la esclavitud luego a los esclavos le dio tierra una tarea de tierra con perdón una hectárea en República Dominicana casi no se utiliza la palabra hectárea sino tarea una hectárea son alrededor de 20 tareas más o menos son 16 manzanas y una manzana es el 70% de una tarea o sea que anda por las 20 20 tareas para decirlo en términos dominicanos le dio tierra y también expropió tierra de la iglesia con un papel reaccionario y también aprobó un código agrario que ahí intentó afectar a la propiedad comunal pero también a los grandes ateros a los grandes ateros esas fueron acciones positivas digamos cuando las tropas haitiana entran en el pueblo dominicano no lo rechazan los historiadores dominicanos serios como Roberto Casá como Juan Bo lo dejan claro incluso Juan Bo llega a decir que la intervención haitiana fue culpa de la parte este fue culpa de España porque la mayoría de los historiadores haitianos dicen que Haití invadió la parte este porque como ahí estaba España aunque con un dominio muy precario ellos tenían esa amenaza y esa era una retaguardia Juan Bo le añade otro elemento dice que ellos necesitaban repartirse tierra porque el poder cayó en mano de la oficialidad haitiana y tenían necesidad de repartirse tierra y abundaban en el este que estaban ociosas entonces fueron a ocupar para resolver un conflicto interno pero la verdad es que llevaron ese cierto desarrollo obviamente también los haitianos aplicaron medidas que generaron un cierto descontento y de ahí vino la la independencia por ejemplo ellos establecieron una serie de impuestos para pagarle la deuda a Francia porque en 1825 Francia reconoce la independencia de Haití fíjate que interesante Haití su independencia en 1804 en 1822 ocupa la parte este en 1825 Francia reconoce la independencia de Haití pero le pone varias condiciones y una de ellas que le paga una deuda creo que eran de 150 millones de francos en 5 años entre otras cosas y Haití no le podía pagar la deuda y puso impuestos y eso generó problemas en el pueblo en la población del este del país para no decir pueblo dominicano ok y también apartó a los oficiales dominicanos de 40 generales que habían dos eran dominicanos eso generó cierta problemática y se generó el descontento de los ateros porque le afectaron por el lado de los impuestos y por el lado de la afectación por el lado de la tierra y lo que quería Boyer era que se dedicara a la tierra a producir para exportación y para el mercado interno y los campesinos querían más el ato ganadero y los ateros eso fueron contradicciones en ese contexto surge el descontento y se crean las ideas de independencia liderada por Duarte no tanto por los ateros sino por Duarte yo me estoy extendiendo en tu pregunta de Duarte pero estoy aprovechando para dar los datos de la independencia Duarte crea la sociedad secreta de los trinitarios y luego busca la lesa con los ateros y en Haití se da un debilitamiento del régimen de Boyer porque se crea ya una crisis económica en 1842 a 1843 Boyer controlaba el Senado pero se le generó una oposición en la Cámara de Diputados destituyó a la Cámara de Diputados de un golpe de Estado los diputados se alzaron tomaron Puerto Príncipe tumbaron a Boyer y pusieron a Gerard en ese contexto Duarte manda a Mella a negociar con Gerard o con los con Gerard no con los liberales haitianos que se habíamos puesto a Boyer o sea buscamos alianzas con sectores de Haití esto es importante decirlo para los anti haitianos dominicanos entre los cuales yo no me encuentro yo no tengo ninguna actitud anti haitiana mucho menos anti el pueblo haitiano entonces comienzan los síntomas ya para la independencia dominicana la independencia la creación del Estado dominicano la independencia de Haití y se desalianza y el 27 de febrero se toma el poder digamos Haití pierde el control y el ejército queda confinado pero hay reacción del ejército haitiano y Santana lo derrota en la batalla del 19 de marzo luego hay otra batalla en Santiago el 30 de marzo el general derrotado se va para Haití intenta derrocar al gobierno de Haití etcétera todo un lío en Haití el debilitamiento de Haití facilita la independencia pero la verdad es que en ese periodo de la intervención haitiana nosotros podemos destacar la evolución de la esclavitud como algo positivo y desarrollo de las fuerzas productivas desde el punto de vista marxista hay que plantearlo así desde la economía política desarrollo de las fuerzas productivas se llevaron ok y se da la independencia a nosotros nos parece entonces que Duarte es una figura muy importante pero el poder político finalmente no cae en manos de los liberales trinitarios se forma la junta gubernativa Duarte luego está Bobadilla que responde a los ateros a Duarte lo sacan del país se va afuera a Duarte lo sacaron los ateros y se fue a Venezuela incluso él estaba fuera del país ante la independencia por problema con Haití pero después regresa y lo sacan los propios independentistas en este caso el sector atero no los trinitarios tuvo que irse a Venezuela eso hay que decirlo no fue Haití en este caso fue el propio general Santana y de ahí viene toda una batalla de la pequeña burguesía con los ateros que es larguísima hasta que Santana decide anexar el país a España viene la guerra de restauración cae el dominio de los ateros que por cierto cuando anexa la república a España Duarte regresó de Venezuela luego ya no pudo quedarse pero intentó de nuevo fue una figura muy importante Duarte que se la jugó y cuando la independencia también estuvo en Santiago al frente de un ejército pero Santana tenía otro ejército en Asua el verdadero ejército él no pudo dominar por eso se impuso Santana y finalmente Duarte ya no regresa desde Venezuela ya muere en 1776 pero con la caída del dominio español y la restauración se desata una lucha de nuevo en la República Dominicana pero ya al interior de los grupos pequeños burgueses porque se pasa al dominio de la pequeña burguesía y se desarrolla un proceso de acumulación originaria de capital ya venía de un poco antes pero un proceso de desarrollo de la de acumulación originaria ¿qué es esto? esto es importante la acumulación originaria es un proceso de acumulación de capital por parte de un sector para imponer una sociedad capitalista eso se dio en Europa la burguesía surge de un despojo en Europa fue separaron a los productores directos de sus medios de producción y lo convirtieron en asalariado arruinaron al campesinado y al artesano expropiaron bienes de la iglesia el estado le dio incentivos etcétera Carlos Mar analizó muy bien eso en el capital en República Dominicana ese proceso de acumulación fue igual se despojó a campesinos y a los terratenientes atarsados y de sus tierras y pasaron a manos de comerciantes y empleados públicos pero de comerciantes dominicanos y extranjeros pero no haitianos ese proceso de despojo del campesinado dominicano de sus tierras y de conversión del campesinado en asalariado lo hace un sector pequeño burgués burgués en ascenso en República Dominicana y se crearon los ingenios azucareros ya con obreros asalariados alrededor de 5 mil para finales del siglo XIX y las haciendas que contratan mano de obra también y se despojó de la tierra también a mucha gente con fraudes con agrimensores y abogados le quitaron tierra al campesino y no solo al campesino y dieron títulos falsos quebraron los archivos los quemaron y le quitaron tierra a la gente y eso no lo hicieron los haitianos esa es la clase que está emergiendo para implantar un capitalismo en el país también desalojaron por la violencia la familia campesina a la que se les obligaba a vender su tierra o abandonarla y finalmente también el estado le entregó tierra baldía y despojaron a sectores de la iglesia así surge el capitalismo dominicano y se va conformando una clase de burguesa fundamentalmente alrededor de los ingenios azucareros que ya para finales del siglo 19 eran 30 con alta tecnología en la época y se desarrolla también una industria alrededor del tabaco porque ya lo tienen listo para exportación empacado no solo es un cultivo agrícola se crea un banco en República Dominicana a finales del siglo 19 y surge una cantidad de industria vinculada al jabón industria textil industria de cuero industria para hacer ropa de aguardiente etcétera y con el gobierno de Lili sobre todo un desarrollo de la infraestructura y se va conformando una sociedad ya más capitalista aunque sobre eso también hay muchas contradicciones en los historiadores dominicanos Juan Bo por ejemplo él atribuye prácticamente el desarrollo del capitalismo o el surgimiento casi bueno no tal vez yo no deba utilizar esa palabra pero le da mucho énfasis a la era de Trujillo pero ya a finales del siglo 19 sí había burgueses vinculados a casas comerciales importadores a los ingenios azucareros habían cubanos habían dominicanos peyeranos los vicini aunque eran de origen extranjero bien entonces la independencia que le abre paso al desarrollo de un sector burgués primero pequeño burgués bueno los ateros luego los pequeños burgueses luego la burguesía dominista y se configura una sociedad ya más capitalista todavía no tan desarrollada a finales del siglo 19 principios del siglo 20 pero bajo dominio de estas clases sociales así es como creo que hay que entender la historia dominicana es positivo la independencia sí es positiva la independencia le reconocemos a los independentistas su papel sí sí se lo reconocemos aunque Santana tiene un papel muy cuestionado por muchísimas cosas que hizo la anexión el asesinato que hizo de Sánchez de María Tileda Sánchez etcétera no era un patriota Santana Duarte sí era un patriota muy bien muy bien y como podemos ver la historia no es fácil de dominar César si nosotros fuéramos a dar un examen o una prueba al pueblo dominicano la generación suya la generación de ahora una prueba o un examen general de esa historia hoy en el día de la independencia qué porcentaje de la población tendría dominio esa historia igual aquí en los Estados Unidos qué porcentaje de nuestra población de la clase obrera entiende los complejos que es toda siglos y siglos de historia por eso importante profundizar estas preguntas queremos saludar allá a Mau a Colby a Navarrete a Licey a Bronx a otra provincia de la República aquí Bronx Young es Brooklyn gracias a todos que nos están acompañando ya vamos un poco más de la mitad nos falta más o menos media hora 25 minutos queremos adelantar un poco para aterrizar contra Trujillo la guerra o la batalla de abril y los que escuchan si pueden compartir el enlace yo sé que forman parte de unos 50 grupos en Whatsapp que pueden poner el enlace ahí para que puedan participar más personas pero mira para la juventud dominicana la generación de mi hijo Ernesto Rafael que tiene 18 años y seguro que encuentra toda esa discusión bastante aburrida y no por eso está en otra habitación haciéndolo de él pero para la generación que viene por ahí verdad independencia dominicana es una buca poner un merenguito una bachata beber un pal de presidentes o sea esa es la idea y vamos a celebrar ahora para la calle y como podemos ver hay que estudiar a Pedro Mil hay que estudiar a Roberto Casar hay que estudiar también a los historiadores burgueses como Moya Font y por supuesto hay que estudiar a Juan Bort muchas cuestiones verdad complejas pues César mira hay una pregunta aquí que yo voy a responder rapidito porque se puede llegar a algunas conclusiones radicales que tal vez se ven justificadas pero no tiene nada que ver con la realidad alguien nos pregunta aquí en inglés con qué seriedad podemos responder a la idea de unir los dos países y eso no eso no es la idea o sea Orlando estoy respondiendo en español ojalá que después se puede producir pero eso sería como anunciar mañana que en México y al Sábado se van a unir o sea ya no tiene en la realidad actual no tiene una base ahora devolver la tierra a los indígenas devolver la tierra a Aztlán al pueblo mexicano a los chicanos bueno eso sí hay que profundizar esas cuestiones pero nadie está planteando que aquí en República Dominicana dos naciones diferentes según la definición de nación de Lenín y el texto que lleva el nombre de Stalin inclusive eso fue la educación política el sábado pasado en inglés con los compañeros Ramiro Nicolás un compañero chicano creo que se llama José todo el mundo debe estudiarlo pues César entonces vamos a llegar a donde Trujillo y yo voy a presentar una idea quisiera quisiera que nosotros estuviera en televisión frente a la nación entera o sea debe de ser Turi los verdaderos patriotos los verdaderos defensores de la independencia dominicana con la verdadería independencia deben de estar frente a la asamblea nacional deben de estar saliendo en todos los canales de la república pero sabemos quién está en el poder y ese es el desafío pero yo siempre he planteado que Trujillo tan nacionalista que lo presento pero no era era todo lo contrario en el sentido de que fue una creación de una ocupación extranjera de la ocupación de 1916 hasta el 24 entonces hablamos de la formación ideológica si es que tenía ideología de la formación militar quién era Trujillo cómo se forma como esa gran dictadura esa gran figura para básicamente dos generaciones de los militares bueno mira la dictadura de Trujillo es un tema largo por cierto nosotros tenemos un librito de educación popular que nos publicó el archivo general de la nación sobre la era de Trujillo tal vez podamos hacer un programa sobre la era de Trujillo como no nos queda mucho tiempo pero voy a hacer voy a pasar rápido pero quería decir algo antes de Trujillo yo cerraba diciendo que a finales del siglo XIX se da un desarrollo del capitalismo en el marco de la dictadura de Lili sobre todo a Lili lo matan en el 99 y hay un precario dominio de la pequeña burguesía en la historia dominicana ahí con algunos sectores burgueses y entre la muerte de Lili y el ascenso de Trujillo es decir entre 1899 y 1930 que llega Trujillo pasaron 12 gobiernos es decir los gobiernos eran de dos años y pico en promedio fue un periodo de una tremenda inestabilidad fue encerrado Figueroa Horacio Vázquez Juan Isidro Jiménez Morales Languaste Moncáceres que por cierto Moncáceres fue de los que mató a Lili Eladio Victoria el monseñor Noel José Borda Valdés Ramón Váez etcétera Juan Isidro y Horacio Vázquez de nuevo los gringos invaden en 1916-24 controlan las aduanas y lo hacen en un contexto donde las tropas de 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 Siderio Aria tenían acosado a Juan Isidro Jiménez Grullón a Juan Isidro Jiménez ¿cuál es el objetivo de la invasión? y ahí surge Trujillo como figura ellos lo que hicieron fue había un sistema político de mucha inestabilidad una lucha al interior de los grupos de poder y no se estabilizaba el país un caudillismo entra en crisis ese caudillismo Estados Unidos impone con las votas militares un dominio del 16 al 24 liquida toda esa pone cierto orden digamos en ese en ese desorden político lo resuelve y crea toda una infraestructura la carretera que va hacia el este hacia el norte hacia el oeste y comienza a desarrollar infraestructura para el desarrollo del capitalismo tiene ese propósito unificar al país a través de la carretera y crean la guardia Trujillo se involucra en la batalla en la lucha de las tropas de ocupación contra revolucionarios que enfrentan la ocupación dirigido dirigido por algunas figuras la más importante es Gregorio Urbano Gilbert que enfrenta la invasión que después terminó en Nicaragua peleando con Sandino del estado mayor de Sandino capitán en 1927 se inicia la guerra de Sandino contra los gringos él va a parar allá pero Trujillo se enrola en las tropas de ocupación y llega a ocupar un cargo ahí en la guardia y va ascendiendo va ascendiendo y llega a ser el tercero por allá por 1800 1924 cuando se van los gringos y Horacio Vázquez gana las elecciones con Federico Velázquez a la vice una alianza del partido liberal y progresista y Trujillo tiene un alto cargo en el ejército un hombre disciplinado se le reconoce mucha disciplina astuto habilidoso inteligente pero una figura terriblemente criminal asesina de mentalidad fascista tipo Hitler o Mussolini peor tal vez que Mussolini y en 1930 el derroca Horacio Vázquez ahí se mezclaron una serie de circunstancias Horacio Vázquez terminaba en el 28 prolongó su mandato por dos años amparado en una constitución anterior un tenisimo legal entró en crisis el caudillismo de nuevo la crisis del 29-33 que hundió la economía dominicana en el marco de una crisis económica un deterioro de la condición de vida del pueblo y una crisis política Trujillo derroca Horacio Vázquez con una maniobra que demostró su astucia hubo un levantamiento en Santiago el 27 de enero de febrero del 30 y ocuparon la fortaleza San Luis de Santiago unas tropas con perdón unos supuestos sublevados dirigidos por Estrella Ureña pero lo dejaron ocuparla porque Trujillo lo dejó avanzaron hacia la capital él le juró lealtad a Horacio Vázquez pero dejó que entraran las tropas y cuando entraron Horacio Vázquez cayó y ahí le dieron el poder de Estrella Ureña organizaron elecciones en el marco de una criminalidad comenzó a asesinar gente asesinó a los de la junta renunciaron a los de la junta asesinó políticos de oposición se fueron al exilio un montón incluyendo Horacio Vázquez y Trujillo gana las elecciones del 30 como candidato único con Estrella Ureña y se inicia la dictadura de Trujillo él es hijo de la intervención militar norteamericana y gana con el apoyo del gobierno de Estados Unidos él era él incluso mandó un emisario Haití donde estaba uno de los un agregado militar que había sido jefe de él cuando la ocupación militar norteamericana y tuvo el apoyo entonces Trujillo gobernó prácticamente desde el 30 al 61 a veces él como presidente y a otra veces con presidente títere como peinado Jacinto peinado como Jacinto de la Concha primero luego peinado y el último presidente títere que tuvo fue Balaguer su hermano con Balaguer a la vice luego renunció el hermano y Balaguer llegó a ser presidente cuando Trujillo lo matan el presidente Balaguer entonces Trujillo desarrolló el capitalismo o sea no digamos Trujillo ese grupo que llega al poder desarrolla un proceso de acumulación de riqueza tremendo a través de una serie de mecanismos y surgen una serie de monopolios bajo su control por ejemplo prohíbe la explotación de la sal marítima que le hacía daño al litoral entonces desarrolla su otra sal y crea comienza a crear monopolio a expropiar tierra a expropiar a ganaderos con todo ese dinero del robo al estado monta industria finalmente desarrolla el sistema financiero sobre todo a partir de los años 40 que crea el banco central la moneda nacional en el 47 el peso etcétera hay un desarrollo del capitalismo en la era de Trujillo una industria para el mercado interno y el sistema financiero y pasa a controlar también después los ingenios azucareros y después lo vende bien entonces Trujillo es dueño casi de la economía dominicana él y su familia hay un grupo de oligarcas que se mantuvieron a su sombra como los bonetes dueños de la manicera los vicini que mantuvieron su ingenio y creo que son los más ricos del país los bonetes decía los peyeranos hay una burguesía tradicional que sobrevive al amparo de Trujillo pero Trujillo controla los resortes de la economía y todo el poder del estado es el jefe político el jefe militar el jefe económico del país se habla de 30.000 asesinados durante su dictadura todos los partidos eliminados se va la intelectualidad al exilio bueno se considera la dictadura de Trujillo una de las más despiadadas de América Latina de la más cerrada casi no permitió oposición a su régimen recibió cierta oposición pero muy limitada y lo ahogó prácticamente todo hasta que le llegó la situación revolucionaria que se le presentó a finales a finales de su gobierno hubo algunas invasiones en 1900 en 1947 hubo una expedición que iba a llegar desde Calle Conflict de Cuba finalmente no llegó ahí venía Fidel Castro iba para allá que tenía 21 años luego el 49 una expedición la ahogó y el 59 otra expedición la ahogó mató todo lo que pudo incluso Trujillo asesinó al presidente de Guatemala Cantillo Armas eso está demostrado su mano llegó al exterior y trató de matar a Romulo Betancur también que le puso una bomba bueno un carro estalló al lado del que iba a Betancur y se le pegó y saltó el de Betancur fue un atentado pero bueno en la era de Trujillo el capitalismo dominicano pasa a ser ya el modo de producción dominante eso es indudable se conforma todo una clase burguesa y se conforma un proletariado ya industrial alrededor de la industria azucarera y de otras industrias y alrededor del sistema bancario el proletariado asalariado y del comercio ya estamos hablando de un país diferente toda esa década pero al final de su mandato se le presentaron tres crisis que es lo que en el marxismo se conoce situación revolucionaria primero la crisis económica con la caída de los precios del azúcar en el 57-58 según de la economía cae la entrada de dólares y se dificulta importar maquinaria materia prima y se afecta todo el aparato productivo industrial cae la producción aumenta el desempleo esa crisis económica le genera un pleito con sectores de la burguesía porque frena importaciones y los importadores se ponen en contra de él ahí viene una fisura con un sector burgués de las familias oligárquicas tradicionales y saca mucho capital también del país luego en el 59 después de la revolución cubana vienen los expedicionarios del 14 de junio desde Cuba llegan a República Dominicana para tumbar a Trujillo fracasaron en su intento pero los asesinatos que provocó o que llegó a cabo el régimen ahí mataron a muchos sectores a mucha gente incluso de familia pudiente de sectores medios eso tuvo un impacto político tremendo la represión y en el 60 se desata una represión tremenda había un complot para matarlo el famoso complot de velado le caen encima en días a miles de jóvenes y lo llevan a las cárceles se creó el movimiento 14 de junio liderado por Manolo y Minerva Minerva Miraval y Manolo Tavares entre otros Luis Gómez también participó ya hay una efervesía efervescencia social ya tiene la crisis económica el aumento de la miseria efervescencia social la incursión armada del 59 el aplatamiento de esa incursión descontento de sectores medios la juventud se organiza le cae encima asesinatos apresamientos desde el 57 los gringos comienzan a decirle que abandone el poder le mandan misioneros a decirle que lo abandone que se vaya viene la revolución cubana los gringos le siguen insistiendo en que se vaya no se va la iglesia católica se da cuenta que Estados Unidos quiere sacarlo la iglesia católica tira unas pastorales en el 60 donde critica Trujillo por la represión contra la juventud algo nunca visto ya tiene a la iglesia en contra tiene Estados Unidos en contra viene el asesinato de la Miraval otro problema interno intenta matar a Rómulo Besancur vienen las sanciones de la OEA y el país se ve aislado entonces que tiene Trujillo crisis económica auge de la lucha popular descontento crisis política que se expresa en pleito con la iglesia con los sectores medios con un sector de la burguesía pleito internacional aislamiento con la OEA y presión de Estados Unidos se juntaron a tres crisis cuando los gringos ven que hay una situación revolucionaria que en términos así se llama y existe la posibilidad de que se genere una fuerza capaz de derrocar lo interno que es lo que se le llama vanguardia el gobierno de Estados Unidos decide ajusticiarlo para impedir la posibilidad de una revolución como en Cuba a Estados Unidos lo matan los gringos lo mata la CIA apoyado en fuerzas internas incluso dos agentes de la CIA como Inver Inver Barrera y a mi amatio que no tuvo mayor participación pero ahí lo meten conspiró pero no fue una figura importante Inver Barrera sí porque participó en el atentado eran dos agentes de la CIA son los que sobreviven de los atentados y luego Inver Barrera en el 65 cuando se da la guerra y la invasión gringa los gringos lo nombran presidente contra el camaño o sea ya venía como agente entonces matan a Trujillo en el 61 cae Trujillo va a la guerra en el presidente de la república formal y viene todo un periodo de desestabilización ahí la población irrumpe en las calles regresan los exiliados Juan Bosch regresa forma el PRD finalmente liberan a Manolo Tabare y sale y crea el 14 de junio como movimiento surge un movimiento de la oligarquía llamada Unión Cívica regresan los exiliados del Partido Socialista Popular del MPD bueno ya estaban aquí algunos habían entrado antes de que maran a Trujillo y se genera toda una efervescencia social Balaguer intenta perpetuarse forma un consejo de estado luego le da un golpe al consejo de estado no se puede sostener se va del país para Estados Unidos se forma otro consejo de estado llama elección y gana Juan Bosch Juan Bosch no lo aceptaban los gringos era un salto social muy elevado para la formación social de la época siete meses dura Juan Bosch lo tumban en septiembre del 73 del 63 lo tumba Kennedy ¿por qué tumban a Juan Bosch? bueno el gobierno de Juan Bosch se crearon 365 sindicatos fue el despertar de la población en el seno la personalidad humana en el seno del pueblo que es lo que le llamamos revolución el despertar de la personalidad humana no vamos a decir que fue una revolución el gobierno de Juan Bosch pero fue un avance democrático tremendo y se metió con el capital extranjero no respondía a la oligarquía nacional y se monta una conspiración y lo tumban y lo llevan a Puerto Rico y viene un triunvirato lanzamiento de Manolo asesinan a Manolo en diciembre del 63 algunos de los guerrilleros de Manolo se salvan pero el 64 es un año de nuevo de crisis económica lucha social y crisis de dominación política y en el 65 el 24 de abril hay un contragolpe militar contra el triunvirato y se inicia la guerra a los dos días viene el bombardeo de San Isidro sobre los militares sublevados que tienen prácticamente el control del palacio y la batalla del puente al día siguiente el 23 donde Camaño derrota a las fuerzas militares golpistas él encabeza a las fuerzas militares constitucionalistas que piden el retorno de Juan Bosch y con el pueblo en la calle y la izquierda y el PRD que era el partido de Juan Bosch y los militares dan la gran batalla y están a punto de ganar la guerra y viene la intervención norteamericana el día 28 arranca con una cantidad y luego llegan a tener más de 40 mil tropas la guerra por el retorno de Juan Bosch se convierte en una guerra patria de liberación nacional porque ya tiene la tropa de ocupación y dura cuatro meses y finalmente termina en una negociación y se forma un gobierno transitorio encabezado por García Godoy todo lo estoy diciendo muy rápido y elecciones y Balaguer le gana a Juan Bosch y viene la dictadura de Balaguer que termina en el 78 y ahí toda una historia aquí pero ¿qué podemos decir? bueno un pueblo muy heroico dominicano con su independencia su guerra de restauración lo que pudo hacer contra la dictadura de Trujillo su batalla por derrocar a Trujillo que fue decisiva la guerra del 65 y la oligarquía apoyada por el gobierno de Estados Unidos la guerra contra la intervención norteamericana contra las tropas norteamericanas que duró cuatro meses en la capital una guerra heroica y mucha de esa gente que participó está viva tenemos figuras importantes como Fidelio de Pradel por ejemplo que lo acaban de nombrar creo que no sé le dieron un diploma de héroe nacional Narciso Isaconde hay personas Luis Gómez mencioné esos tres pero hay muchas personas y bueno y luego la resistencia contra Balaguer bueno trascendimos el tema de la independencia pero bueno como tú me preguntabas esto el régimen de Trujillo fue un régimen fascista de dictadura militar encabezada por un tirano Trujillo fue un tirano en la mejor definición la da Cordero Michel creo yo que murió en la invasión del 59 economista graduado en la Sorbona de París doctor en economía que dio una conferencia en Puerto Rico en el 57 en el 59 57 58 creo y tiene un libro que es la conferencia y califica al régimen de Trujillo como una dictadura dirigida por un tirano fue terrible el régimen de Trujillo y se lo sacudió el pueblo dominicano finalmente porque aunque los gringos lo mataron si no lo mataban el pueblo dominicano lo derrocaba y podía ser que Dominicana tuviera la segunda revolución de América Latina después de la me refiero revolución ya con otro sentido porque la guerra de la independencia fueron digamos revoluciones como la haitiana pero me refiero una revolución con otra proyección más de carácter de proyección hacia el socialismo digamos antiimperialista antioligárquica de liberación nacional y con proyección al socialismo como la cubana los gringos lo impidieron por eso la invasión de 42 mil marines con ese miedo de una segunda Cuba en el París de verdad entonces ese ejemplo César de cómo los gringos el imperialismo controlaba el surgimiento de esa figura ese tirano pero también su asesinato me pone a pensar muchísimo en lo que está pasando ahora mismo en Haití y la embajada gringa Michelle Sisson y los servicios de inteligencia que están analizando podemos seguir con eso o cómo vamos a controlar la transición entonces hay cierta comparación histórica sea Haití o Cuba Dominicana hay elecciones en El Salvador donde tú te encuentras ahora o sea el imperialismo no duele 24 horas patrullando metiéndose el pico de Centroamérica Sudamérica a México aquí mismo a nivel internacional a nivel sobre la soberanía del pueblo sirio y obviamente esta noche no hay tiempo pero eso puede ser una entrada para que esas conversaciones charlas y grupo de formación política porque hay que hay que dar de duro por eso y realmente este encuentro este diablo es producto de un curso de formación que Don César ofreció a docenas de cuadros políticos en República Dominicana y también en la diáspora y se encontraban también de otro país entonces esta noche es apenas un comienzo o sea quisimos lanzar eso para que la gente diga y podemos hacer una segunda parte para profundizar ¿no? mucho de esos puntos entonces para ir concluyendo César que mañana es un gran día en sábado y yo llegué de Haití hace realmente apenas algunas horas ahí es donde vamos a concluir con esa cuestión de anti-Aitianismo y como la independencia del pueblo dominicano sus ángeles para una verdadera autodeterminación no tenga nada que ver con una cultura anti-Aitian el anti-Aitianismo se puede comparar con los cargos de aquí de los Estados Unidos y su atraso histórico culturalmente intelectualmente ideológicamente porque nosotros porque hablo de mi familia mis raíces aquí Trump y el trumpismo ha utilizado el mismo instrumento que se llama un famoso chivo expiatorio entonces para para mí como visitante al arco dominicano verdad si un haitiano fue acusado de haber hecho algo malo en Cristo o en San Pedro o en la romana lo lincharon lo quemaron lo asesinaron y cuando yo digo linchar yo digo linchar pero los gringos una clase dominante gringa tienen ya cuantas décadas sacando el jugo a la patria dominicana y esos mismos patriotas que han linchado ideológicamente y también físicamente al pueblo haitiano que están en silencio o sea es una burguesía vendida de patria de verdad entonces bueno César ahí el último punto y Radamés un gran compañero hizo esa misma pregunta y antes de que César conteste mira para los que están participando buscan esas organizaciones populares las fuerzas de la revolución del movimiento popular dominicano del partido comunista dominicano hay muchísimas organizaciones por ahí para que sean parte de esos grupos de formación lo más importante sean parte de las movilizaciones contra la policía contra la justicia tanto allá en la república como aquí en la diástole muchísimas organizaciones entonces César te dejo la palabra ahí para aterrizar donde quieras cuál es la pregunta que me decía que hacía Radamés con perdón bueno Radamés nos preguntó del anti-haitianismo hoy y que lo voy a leer palabra él dice saludos y gracias por tu buena charla nos podrían hablar sobre la discriminación contra los haitianos y sus descendientes de la república dominicana y como el estado los bueno mira yo en lo personal no soy opuesto a la explotación al racismo el sexismo el patriarcado todas formas de explotación y discriminación el pueblo haitiano no le ha hecho nada al pueblo dominicano ni el pueblo dominicano le ha hecho nada al pueblo haitiano la intervención de Boyer de 1822 llevó beneficio a la parte este y no existía el estado dominicano ya lo hemos dicho abolió la esclavitud contrario a lo que nos han hecho otros estados como España o como Estados Unidos que lo que ha hecho es invadir en el 16 imponer a Trujillo invadir en el 65 mantener a Balaguer 12 años el estado norteamericano ese si le ha hecho daño al pueblo dominicano lo otro es que los haitianos en dominicana en la era de Trujillo sobre todo no solo en la era de Trujillo pero sobre todo en la de Trujillo mantuvieron la columna vertebral de la economía dominicana la industria azucarera fue el eje de la economía dominicana hasta 1983 cuando el turismo por primera vez lo desplazó ese es el año ¿de qué vivía la República Dominicana? de producir y exportar azúcar café, cacao y tabaco pero sobre todo azúcar el quiebre de la industria azucarera llevaba al quiebre de todo el aparato productivo era como el petróleo para Venezuela un rubro que te da el 80% de la divisa y que te permite con esa divisa toda la importación de maquinaria para que funcione la industria la agricultura para poder importar vehículos y poder importar petróleo los dólares lo daba el azúcar fundamentalmente y los ingresos fiscales ¿quién trabajaba en la corta de azúcar? en la era de Trujillo los haitianos en los famosos batallas y Trujillo mató en 1937 creo que fue no se sabe la cifra se habla de 15.000 haitianos de 10.000 un hecho de sangre terrible para quitarle tierra que estaban ocupando en la parte occidente del país donde funcionaba hasta la moneda en un proceso de acumulación no permitió ahí una economía gregaria y asesinó y luego se lo pagó a Duvalier a Duvalier no al gobierno haitiano no estaba no estaba Duvalier todavía Duvalier sube en el 57 creo que a 50 dólares y ni siquiera lo que lo pagó todo se apagaron esos asesinatos con dinero o sea que y no es el pueblo dominicano el que mató a esos haitianos fue el régimen de Trujillo y fue un crimen de estado entonces el pueblo haitiano podría quejarse del estado dominicano pero no solo en la era de Trujillo los haitianos siguen trabajando si nos ponemos hoy donde de que vive la economía dominicana ahora no es el azúcar el sector principal de allá cual es cuáles son los sectores principales los que mueven el país el turismo ahí está la mano de obra haitiana mal pagada siguen en el azúcar que es un rubro importante están en la construcción que es un rubro importante están en todos los sectores la mano de obra haitiana contribuye a la producción dominicana a la producción de bienes y servicios así como contribuye la mano de obra mexicana la salvadoreña y la dominicana y la de otros países a la producción de Estados Unidos te voy a dar un dato del año 2015 porque no lo tengo más actualizado en el año 2015 se hizo un estudio en la Universidad de California yo soy parte de ese estudio del grupo que hizo ese estudio que colaboró lo dirigió un norteamericano un estadounidense digamos un compatriota tuyo pero yo estuve metido en el equipo y ahí demostraron que los salvadoreños allá generaban una producción de 76 mil millones de dólares tres veces el Producto Interno Bruto del Salvador de 2015 tres veces y de esos 75 mil millones el Estado de Estados Unidos se quedaba bien impuesto con 16 mil millones 16 mil millones le generaba la mano de obra salvadoreña al Estado de Estados Unidos 16 mil millones ¿saben cuál es la donación de Estados Unidos a El Salvador? una donación que le dio el gobierno de Obama siguió con este gobierno comenzó en el 15 terminó el año pasado más o menos 265 millones para 6 años y las empresas de Estados Unidos aquí generan un PIB de mil y pico de millones a mano de obra es decir que la mano de obra salvadoreña en Estados Unidos genera más riqueza ya que las empresas de Estados Unidos aquí que ni siquiera la manejan los empresarios sino la mano de obra y que todas las donaciones los salvadoreños allá un grupo están planteando que el 10% de esos 16 mil millones deberían enviárselo del gobierno de Estados Unidos al Estado salvadoreño como donación cuántos serían 1.600 millones que deberían darles esa es una demanda que se está planteando allá hacer lo mismo haz lo mismo de los dominicanos que trabajan allá en Estados Unidos y de los 12 millones de mexicanos pero y los haitianos en dominicana cuánto generan del PIB eso no se ha calculado pero yo te aseguro que es un porcentaje altísimo nosotros tenemos una producción de 80 mil millones de dólares me atrevo a adelantar un dato la mano de obra haitiana en dominicana debe contribuir con un PIB no menor de 20 mil millones mano de obra haitiana y la mano de obra dominicana genera la otra parte bien y luego ellos envían remesas a su país como los dominicanos envían remesas a Estados Unidos y qué hace el haitiano con esa remesa lo mismo que hace el dominicano con la remesa comprar alimentos y pagar impuestos pagar impuestos el Estado dominicano recauda impuestos de la remesa y qué hace el Estado haitiano recauda impuestos de la remesa que envían los haitianos y luego ese dinero termina en los bancos de Haití como termina en los bancos dominicanos y los bancos dominicanos a quién se lo prestan a los importadores y los bancos haitianos los importadores y de dónde qué hace el importador con la remesa dominicano la tira a Estados Unidos y de allá trae el producto importado es decir que las remesas regresan a Estados Unidos y qué hace el importador haitiano compra en Estados Unidos con la remesa que mandan los haitianos y compra en dominicana los exportadores dominicanos le venden a los haitianos y los importadores haitianos le pagan a los dominicanos con la remesa que mandan los haitianos a Haití es decir que todos nuestros pueblos están en un engranaje de sostenimiento de la clase dominante la mano de obra haitiana sostiene a la burguesía dominicana y a la haitiana y la mano de obra dominicana apoya a la burguesía de Estados Unidos la de Puerto Rico y a la dominicana y lo mismo la salvadoreña la centroamericana entonces ¿qué es lo que estamos hablando mal de los haitianos? ¿de dónde sale esto? hay un sector de la clase dominante que convirtió el antihitianismo en ideología Peñavalle en la era de Trujillo teorizó sobre la la inferioridad del haitiano ¿cómo teorizó Hitler? sobre la inferioridad de otras razas eso es fascismo eso es racismo todo eso hay que votarlo hay que rechazarlo el pueblo dominicano no es antihitiano el pueblo dominicano vive con los haitianos los haitianos viven en Gualey yo he estado en Gualey dando charlas muchísimas veces que yo voy a Dominicana yo tengo 30 y cuando yo ¿cuánto tengo? voy a cumplir 36 años cuando me fui de República Dominicana y cuando yo voy allá yo voy a los barrios la izquierda me ha llevado a Gualey a un montón de sitios y ahí yo le doy charlas a dominicanos en un barrio de Gualey en una casa en una casa hacinado y ahí de 40 personas hay 10 haitianos conviviendo con los dominicanos el antihitianismo está en los sectores dominantes y en algunos sectores medios en sectores medios y son los que crean opinión vayan a preguntar a un pobre dominicano que vive que tiene como vecino a un haitiano comparten la casa el patio de ahí del capotillo si son antihitianos yo creo que todo eso hay que pensarlo bien entonces hay un prejuicio obviamente se sienten amenazados porque los haitianos emigran a dominicanas y los dominicanos no emigran a Puerto Rico y a Estados Unidos y los salvadoreños son 3 millones en Estados Unidos 3 veces los dominicanos ¿cuántos latinos hay en Estados Unidos? creo que los mayores son los los mexicanos que andan por 12 millones y los salvadoreños 3 guatemaltecos debe haber más de 2 hondureños ecuatorianos eso es y Estados Unidos ¿cómo se formó? sobre la inmigración europea es un país de inmigrantes y España ¿qué es España? una mezcla de árabes y de gente de cualquier país es decir la humanidad es eso entonces hay que votar esos prejuicios los haitianos son explotados en República Dominicana y son explotados de Haití y no son explotados por el pueblo dominicano sino por los dueños de las empresas turísticas por los dueños de los ingenios azucareros que los mantienen en condiciones malas y por otros empresarios como son explotados los dominicanos y yo quiero decir también que hay gobiernos dominicanos que han hecho por los haitianos hay que reconocerlo también yo soy de izquierda yo no tengo nada que ver con los gobiernos dominicanos pero cuando el terremoto de Haití hubo mucha ayuda del gobierno dominicano yo creo que eso hay que reconocerlo son sectores que están focalizados y están metiendo odio los haitianos siempre se ha dicho que votan en dominicana bueno aquí se dice que votan hondureños que votan nicaragüenses que vienen a votar y lo mismo dicen en Nicaragua bueno pero los haitianos si viven allá deberían darle nacionalidad y tener derecho al voto y a la seguridad social es decir este es un problema que hay que tratarlo con cuidado en Venezuela viven 5 millones de colombianos y hay un montón de ecuatorianos y un montón de portugueses yo viví en Venezuela un tiempo y eso está lleno de manos de obra de otros países y los colombianos contribuyen al desarrollo de Venezuela contribuyen a la producción como están contribuyendo los venezolanos que están en dominicana y los cubanos entonces el problema no está en los pueblos el problema está en las clases dominantes que explotan a los pueblos y desarrollan ideología de odio hacia los pueblos yo no tengo ningún problema con los haitianos ahora ¿qué es lo que se necesita? mejorar las condiciones de vida de Haití y las condiciones de vida de dominicana si se quiere parar la inmigración de un país porque una persona que nació en un país debería tener derecho a vivir en su país e irse a vivir fuera si lo decide no por ser expulsado por problemas de pobreza porque nuestra migración está causada por pobreza y la pobreza tiene que ver con el sistema en que vivimos con las clases dominantes explotadoras incluyendo la de Estados Unidos que es la que pone gobierno tumba gobierno y apoya a los grupos de poder económico entonces un salvadoreño debería vivir en El Salvador y si se quiere ir a vivir a otro país que lo haga pero no que sea porque no encuentra empleo porque su salario de miseria entonces para eso se necesita el desarrollo de El Salvador y se necesita el desarrollo de Haití mejorar las condiciones de vida para que el haitiano se quede a vivir en su país y el dominicano en el suyo y si se quieren ir de vacaciones se van o si se quieren ir a trabajar se van a trabajar la única forma de detener la migración es mejorando los niveles de vida no es con muro no es con muro entonces bueno el dominicano que no le agrada que el haitiano esté allá que le diga a su familiar entonces que regrese de Estados Unidos porque todos los dominicanos tienen un familiar en Estados Unidos ¿qué hacen allá? ¿por qué defienden los derechos del dominicano en Estados Unidos y no quieren defender el derecho del haitiano en dominicano? eso hay que combatirlo los que somos de izquierda no tenemos esa concepción generar el odio haitiano también hace que el haitiano ande con cautela y que acepte cualquier tipo de empleo igual que los latinos en Estados Unidos que son manos de obra barata y eso enriquece a los grupos de poder y detrás de la inmigración también hay una mafia donde hay empresarios y militares nosotros lo que tenemos es que barrer con la clase dominante de Haití y la clase dominante dominicana hacer las dos revoluciones y generar una confraternidad en los pueblos la lucha no es contra los haitianos la lucha de los dominicanos no es contra los haitianos es contra la clase dominante dominicana y apoyar a los haitianos en su lucha contra la clase dominante de Haití y viceversa la fraternidad entre los pueblos contra la clase dominante lo que necesitamos son las revoluciones claro, este es el enfoque de los que estamos en la izquierda los sectores de poder no lo ven así ni las clases medias acomodadas que sienten que le llegó al haitiano y ya no le agrada igual que en Estados Unidos que no le agrada que hay un mexicano que en el pato de su casa tenga gallos porque hacen ruido los gallos bien, también hay derecho a quejarse, digamos, si tienen derecho a quejarse, y hay que buscar, si uno se va a vivir a otro país, procurar también, divide de la forma más adaptada a los valores de ese país eso es un esfuerzo, no es fácil nosotros los dominicanos, por ejemplo, somos muy ruidosos, aquí en El Salvador si tú mudas cuatro dominicanos en cuatro casas pegadas en esa colonia hay ruido y puede molestar, pero son otras cosas son diferencias culturales son diferencias de ese tipo pero bien el pueblo haitiano es la víctima no denigremos a los haitianos y el pueblo haitiano sostiene la economía dominicana junto con el pueblo dominicano cien por ciento y cuando mencionaste los gallos mira unos gallos que me despertaron a las cuatro de la madrugada y cada noche cada madrugada ahí en Puerto Príncipe entonces esos gallos los conozco íntimamente tú no sabes nada mira no he podido dormir para nada y la esencia del pueblo haitiano en estos momentos o sea para mí fue un honor estar allá con la rebelión generalizada llegué hoy mismo bueno eso es otra charla en lo que está pasando en Haití como es el 27 tú hiciste un sacrificio hicimos un sacrificio y pudimos comenzar ese proceso ¿no? voy a leer una parte de un poema de Dagoberto López con gran poeta de tamboril y también me aspiro a 135 en el alto menaje que ha nacido para mí una figura de padre él tiene un poema es un homenaje a Jack y yo antes de que lo lea a propósito los haitianos combatieron en la guerra del 65 entre ellos ya vio también ese es un aporte contra la ocupación de Estados Unidos claro y Máximo Gómez fue un general de la Revolución Cubana que era dominicano y hay tantos ejemplos no sé tú estás en Centroamérica has participado en tantos procesos que evolucionaron entonces seamos siempre internacionalistas ¿verdad? como dijo Máutetún aunque predamos los pantalones aunque no tengamos pantalones aunque predemos todo siempre estemos internacionalistas ¿verdad? entonces voy a leer una parte de los poemas del puerto para ya ir concluyendo dice aquí ella y él un hombre fuerte que se levanta yo lucha corre por el barrio la cañada el puerto y se mete en las aguas preñadas de futuro lanzando podilleras de palas solitaria él me habla desde el afro con lengua de la heredad amor y se alza en los vientos que en las islas se cruza su voz que está en el agua en la tierra en el tiempo y solo se distingue con su lenguaje inquieto yo soy tú hombre haitiano tú eres mi hombre mismo tú me dueles hoy hondo desde la historia antigua pues César descansa hay un gran día para Centroamérica y la patria grande mañana seguimos más firme que nunca seguimos organizando un abrazo y nos vemos pronto muchísimas gracias por invitarme a compartir en ese conversatorio y salúdame a toda la gente compañero compañera de allá tú estás en Dominicana tengo entendido y cuando vaya a Estados Unidos los amigos de ella también y gracias a la gente que se conectó seguimos en contacto para adelante siempre para adelante para adelante conmigo 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 conmigo